¿Cómo se ha cubierto el hueco? Bien, Google lo único que ha hecho ha sido cubrir el hueco. Ya indicamos que este hueco había riesgo de que lo cubriese, lo ha cubierto. Estamos todavía en el interior de este canal y por tanto no hay ninguna señal bajista importante. Para que lo tuviéramos necesitamos que se introduzca por debajo del hueco. Perder 2.752,88. Que tengamos 2.752,87 en un cierre diario al menos. Aquí la situación empezaría a mejorar vulnerando este máximo. 2.850,48. Que tengamos un 49 en un cierre diario. Y reanudemos el movimiento contra esta zona de resistencia, este nivel. 3.012,29. 2.850,48. 3.012,49. 5.016,49. 5.013,49. 5.016,49. 5.016,99. 5.015,49. 5.016,498.